de modo que se separa de modo antinatural el cuerpo del alma. Ya que no puedo tener el alma, pues me quedo con el cuerpo de una persona. Decía Chesterton, que ya sé que es un poco provocativo lo que voy a leer, pero es dicho por él y creo que tiene una gran razón. Dice una frase suya de las más provocativas que yo he leído a Chesterton, decía él, el hombre que llama a la puerta de un burdel está buscando a Dios. Y no lo sabe. Esa expresión suya, es decir, aquí hay una vocación a la comunión, porque no hemos sido creados para la soledad. Y claro, el demonio tiene la capacidad de distorsionarla y de intentar buscar compensaciones. Ya que no vives la comunión, por lo menos compénsate e intenta poseer a una persona. Y dice Richard Cohen, que muchos le conoceréis, dice, si la gente se abrazase más, no existirían tantos prostíbulos ni tanta pornografía. Esa expresión suya, de Richard Cohen, que aún no dirían, jo, va, qué expresión, ¿no? Pone encima del tapete cómo hay una distorsión entre el deseo de comunión y la distorsión hacia la lujuria por la frustración. Por lo menos, ya que no tengo comunión, intento poseer a, eh, complacerme con el cuerpo de alguien. La virtud de la castidad, ¿no?, es la virtud necesaria para guardar la integridad de la persona y para poder quererla en su integridad. En resumen, ¿eh?, con respecto al séptimo de los deseos, estamos llamados a cultivar nuestra comunión con el hombre y la mujer, sin utilizarnos. Porque lo opuesto al amor no es el odio. La antítesis del amor no es el odio, sino la utilización. La antítesis de amar es utilizar. Cuando vivimos ese deseo de comunión de forma casta, sólo entonces seremos capaces de descubrir y de desarrollar la vocación al amor para la que hemos sido creados, ¿no? Bueno, me parece interesante, me parece...